Oiga, ¿y usted qué tal con su cena de fin de año? Yo espero que súper rica, pero notó que este año tuvo que invertir un poco más de dinero que en otros años para prepararla. Todo esto se debe al precio de la famosa canasta básica, que pese a los esfuerzos del gobierno federal por mantenerla estable, no ha sido posible, debido al incremento en el costo de la gasolina. Por ejemplo, la canasta básica incluye productos como el aceite, como el arroz, las tortillas, el atún, la azúcar morena, el bistec de red, la chuleta de cerdo, la cebolla, los chiles, el frijol, el huevo, el jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, pan de caja, las papas, la pasta para la sopa, el papel higiénico, el pollo, la sandía, la zanahoria, la naranja. Pero todos estos 22 productos pretenden incrementar al menos 40 productos. Desde el año pasado, desde el 27 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había mencionado que se extendería para este año el paquete contra la inflación y la carestía que controla precisamente el precio de los productos de la canasta básica. En noviembre del 2023 del año pasado, la inflación anual se ubicó en un 4.32%, por debajo del 8% que se registró en mayo del 2022, pero aún dentro del rango objetivo del Banco de México, que es del 3% más menos un punto porcentual. Por otro lado, el diario oficial de la federación publicó una promulgación de decreto por el que se extiende el pago de aranceles de importación y se otorgan facilidades administrativas a diversas mercancías de consumo básico de las familias. Sin embargo, hoy la canasta básica tiene un valor total de más o menos 1.039 pesos, dinero que no todos tienen al alcance de su mano para comprar estos productos, pese a incluso el aumento que también ya se ha anunciado del salario mínimo que no impacta en los ingresos de todos los trabajadores de México, hay que decirlo. En fin, como en la seguridad, también en la inflación y en los precios, la percepción ciudadana juega un papel muy importante, pues mientras las autoridades nos dicen que en la economía todo va muy bien, lo cierto es que a nosotros los ciudadanos cada vez nos alcanzan menos nuestros salarios y no tenemos más opciones que o comprar menos o definitivamente dejar de comprar algunos productos, aunque sean básicos. Pero usted, ¿cómo ve en este tema? ¿Cómo le va los gastos para la alimentación de su familia? Y a estos precios también se le suman la famosa ya cuesta de enero. Yo soy América Ortiz y lo espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en la primera emisión de las Noticias de Expresa TV.